Mi corazón se partió En dos cuando tú te fuiste No te lo quise decir Fue para no detenerte Tú ya lo habías decidido Que abandonarías el nido Fuiste siguiendo el destino Te fuiste a probar tu suerte Muchas veces le imploré A Dios que te protegiera Sabía que ibas a sufrir Porque nunca habías sufrido Ahora ya te diste cuenta Lo difícil que es la vida Pero ahora ya no te espantas Si el camino tiene espinas Nunca mires para atrás Siempre mira hacia adelante El día cuando estemos juntos Verás que voy a abrazarte Te diré cuánto te quiero Que me hiciste mucha falta Que puedo morir tranquilo Y a la vida no te espantas Mi corazón se partió En dos cuando tú te fuiste No te lo quise decir No te lo quise decir Fue para no detenerte Tú ya lo habías decidido Que abandonarías el nido Fuiste siguiendo el destino Te fuiste a probar tu suerte Muchas veces le imploré A Dios que te protegiera Sabía que ibas a sufrir Sabía que ibas a sufrir Porque nunca habías sufrido Ahora ya te diste cuenta Lo difícil que es la vida Pero ahora ya no te espantas Si el camino tiene espinas Nunca mires para atrás Siempre mira hacia adelante El día cuando estemos juntos Verás que voy a abrazarte Te diré cuánto te quiero Que me hiciste mucha falta Que puedo morir tranquilo Y a la vida no te espantas Música Música Gracias por ver el video.